Primero que se está haciendo un torneo a nivel local que le permite surtir jugadoras para recambio y lo que hemos visto en su gira me parece que va acorde a lo que presenta una selección en estos casos. Saber que puedes ganar, sabes que puedes empatar, pero lo más importante es ver el funcionamiento y que le está faltando para ir corrigiendo. Las posibilidades de ganar una Copa del Mundo son bastante limitadas cuando encontramos países con más alto grado de competitividad, donde tienen torneos más longevos, jugadoras con más experiencias y con mejor pago, porque no creas, para poder competir y estar al más alto nivel se necesita también ser bien remuneradas para poder exigirle desde todo punto de vista. Bueno, nuestra selección Colombia va en ese proceso de recambio que todos estamos esperando. Vemos jugadores con una gran experiencia, no en selección, pero sí en sus equipos, jugando en diferentes escenarios del mundo, que les permite enfrentar de tú a tú a cualquier seleccionado, solamente darle la oportunidad. Cuando se llega a un nuevo técnico, esperemos que se genere un cambio positivo en cuanto al funcionamiento de la selección. Habrá que darle tiempo, lo que hemos visto ha sido satisfactorio, primeros tiempos no tan buenos, luego que retoma y corrige y los muchachos han sabido interpretar lo que el técnico les está mandando desde el banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!